El gobernador del estado Carlos Joaquín González lanzó un exhorto a todos los sectores a trabajar en conjunto por la limpieza de las playas en combate contra el sargazo. Tanto a los empresarios como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo dijo que para la próxima semana arrancará un proyecto en esta ciudad con la intención de colocar un sistema de bollado para sanear los blancos arenales. La idea es que este trabajo que vamos a hacer a partir de los próximos días de la próxima semana, que inicie en Playa del Carmen, por cierto, la instalación de las vallas inician aquí en Playa del Carmen, ya les avisaremos dónde y en qué momento para que lo vayamos a ver. Y la idea es que cada año tengamos un servicio de este tipo que nos permita evitar la llegada del sargazo. Señor gobernador, ¿aceptará la ayuda de los empresarios? Claro, es fundamental. Por supuesto que sí. Si entráramos a temas de responsabilidad, la ley marca que los concesionarios de las playas son los que deben de mantener la limpieza. Y las playas que no tienen concesión son zona federal. Esa es la forma. Pero yo creo que en este momento lo más importante es tomar soluciones y todos debemos de participar. Los concesionarios, o sea, los empresarios, el gobierno federal, los gobiernos municipales y por supuesto el gobierno del estado. Y así es como estamos trabajando aliado. Sin embargo, señor, con estas inversiones que están haciendo, ¿hay confianza para el futuro de los destinos? Hay confianza, hay mucha confianza porque no puede ser que el sargazo nos venga a dar un dolor de cabeza. Ha sido un dolor de cabeza. En ese tenor agregó que están recibiendo el apoyo del sector educativo, sobre todo de universidades, tanto públicas como privadas, así como la de Galveston en Texas, que ha dado información importante. Aunque no se puede tomar todavía como oficial, la cantidad fuerte de sargazo es la que está llegando. En unos meses será mucho menor, lo que aligerará sumamente este problema. Estamos recibiendo apoyo universitario porque al fin y al cabo lo importante sería buscar un fin para el sargazo. No lo hay. Se habla de que sirve para abono, que sirve para forraje, alimento de ganado, que si sirve para medicina. En algunos lados dicen que puede servir hasta para alimento, que si en China se consume. No hay realmente un dato real conocido de esa situación. Universidades de aquí, de Quintana Roo, la Universidad del Caribe, la Universidad de Quintana Roo, algunas universidades privadas se han ya reunido para iniciar trabajos de investigación. Venían algunas de ellas ya con algunos años de trabajo para seguir con esta búsqueda de encontrarle un fin práctico al sargazo que nos permita ayudar y apoyar de mejor forma. Y también las universidades, la de Galveston, por ejemplo, que está también muy interesada en el tema y que también está trabajando con nosotros en ello, es quien nos ha dado la gran mayoría de la información de por dónde viene, cuánto viene, desde dónde está surgiendo este sargazo, algunas razones por las que está ocurriendo, que son prácticamente todas derivadas de cambio climático y pues es importante decirles que se está trabajando también en eso por parte de las universidades de Quintana Roo, todas públicas, privadas y también la Universidad de Galveston en Texas. Finalmente reiteró que es un problema que si bien ha dado dolores de cabeza, se trabaja para controlarlo, en el que tienen que participar todos los sectores, incluidos los concesionarios de las zonas de blancos arenales, pues conforme a la ley, son ellos los encargados de mantener limpios sus frentes. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.